Voy a quitar este cajón Esta cabineta es una blazer Blazer Porque esta parte es la que le hace falta A la S10 la chocaron por este lado Entonces Aquí ya quité lo que viene siendo la lámina La lámina que cubre esta parte de aquí Costaron trabajo estos tres tornillos Unos tres tornillos que van aquí Vienen aquí tres tornillos Con una placa larga Una plaquita larga Aquí le eché la plaquita larga Y la base esta De la pila va así Pero haz de cuenta que este tornillo Que es el que agarra la pila Va por la parte de abajo Donde va la lámina esta O sea por aquí Uno de estos creo Por aquí así traviesa Y agarra la lámina y de ahí soporta Para que no se caiga eso La verdad está chidote esa parte de ahí Entonces no puedo sacar la defensa Porque la defensa trae un tornillo Aquí mira Aquí Y hay que quitar la defensa A esta delantera Este cuadro aquí enfrente Se mira bueno para la mía Junto con esta parte Y la antena Aquí va la antena agarrada Con dos tornillitos Aquí se conecta A este cable El cablecito este Pasa por aquí abajo Y corre Corre por aquí abajo Mira Y se mete Este es el cable de la antena Este cable tengo que ver Si lo trae mi camioneta Si no Pues también Llevármelo una vez Para ponerle la antena Para que se escuche bien la radio Este trae una curviadita Una curviadita Este es de lámina también Pero está bien caída Bueno el camarada Vic El del yonquero El yonquero la verdad Me dio el vato Muy buen precio Me vendió Todas estas partes Incluyendo el fender Del lado De este lado Me dio Me va a vender El fender Ya lo dejé pagado Con la antena Este Y esta lámina Que va aquí abajo Viene siendo esta Está enterita No está chocada Ni nada Esta Este Ese cajón Que trae el blower Que trae el rayador De lo que viene siendo Aguir condicionado El condensador El condensador está roto Una línea Pero se puede soldar Y Y las líneas Que posiblemente Son de aquí Las líneas estas Me las dio Todo me lo dio 900 pesos Entonces Aquí está lo que quité Este radiador Completito Porque te voy a enseñar Cómo está la mía golpeada Ahora el camionete Que ya no tenía motor Y fue Y aún así Se batalló Para sacar este cajón Sí Porque trae unos tornillos Allá pegados Hasta acá pegados Sí Por esta parte Casi como que Hay que quitar la tapa De punterías Para ese tornillo Sí Porque Está quebrado el cajón Esto es lo que compré yo Lo del cajón quebrado Compré la base De la pila Y lo que viene siendo La defensa esta De lámina La salpicadera De lámina Perdón Y este Se lo voy a meter nuevo De la otra camioneta Y estoy viendo Que esta parte De aquí así Está bien golpeada Mira Está bien golpeadota Junto con este Fender Entonces Ahorita le voy a decir Que me dé precio De lo que viene siendo Todo este Fender Sí Con esta parte de aquí Y la defensa De él Si la trae golpeada Más que esta Posiblemente esa no Para metérsela también Amén